Para hacer azúcar de colores echamos un poco de colorante, en este caso hemos echado colorante en polvo en un bol, es colorante amarillo. Incorporamos un poco de agua y azúcar normal y removemos. Y así tenemos nuestra azúcar amarilla. Lo que hacemos con esta azúcar es extenderla para que se seque y cuando se haya quitado el exceso de agua ya la podemos usar. Si queremos que se seque antes podemos extender. Extendemos una bandeja y así hacemos que el azúcar se seque antes. Una vez seco ya la podemos utilizar.